Miren qué situación tan rara el reporte que dio a conocer el día de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dicen que localizaron a 7 de las 14 personas que habían sido primero negadas como que hubiesen desaparecido. En un primer momento el gobierno del Estado de México dijo que no, que estaban como no localizadas, que no estaban desaparecidas. Después tuvieron que aceptar, primero negaron que hubiese desaparecidos. Después tuvieron que aceptar que se trataba de 14 personas. Bueno, pues el día de ayer dieron a conocer que localizaron a 7 de estas 14 personas, pero es un hecho muy raro. Dicen que estaban en una, así dice el comunicado de la Fiscalía, en aparente buen estado de salud. Aparente buen estado de salud. Dice la Fiscalía que fueron encontradas gracias a un operativo que realizaron agentes de la Fiscalía en coordinación con los huachos y con la Policía Municipal de Sinacantepec. Sinacantepec es un municipio que está, que es conurbado a Toluca, que está bien lejos de Texcaltitlán. O sea, Texcapilla está muy lejos. Yo creo que a más de una hora y media, más o menos. Sobre todo porque es una carretera de muchas curvas antes de llegar. De ahí del nevado de Toluca en adelante, antes de llegar a Chiltepec y a Coatepec de Harinas, está lleno de curvas. Está lejos. Pero bueno, ¿por qué estaban ahí? Quién sabe. El caso es que dice la Fiscalía que recibieron una llamada anónima en la que les decían que una de estas personas que había sido boletinada como desaparecida de nombre Norma Esquivel Ortiz y otros individuos también reportados como desaparecidos estaban en las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de Raíces que pertenece al municipio de Sinacantepec. Estas son las faldas del nevado de Toluca, este pueblito de Raíces. Las siete personas fueron encontradas en la parte posterior del inmueble y fueron inmediatamente trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México, donde les practicaron diversas inspecciones y reconocimientos médicos. Acudieron los familiares a la sede de la Fiscalía y confirmaron la identidad de las víctimas. Precisaron que una de ellas, previamente reportada como Nathalie Guadalupe Huicochea Esquivel, es en realidad Guadalupe Trinidad Rojas. O sea que hasta mal tenía el nombre de la Fiscalía. Entonces las personas que fueron localizadas, todas son del mismo núcleo familiar, tres de ellas son mujeres, cuatro son menores de edad. Dio a conocer la lista de estas personas la Fiscalía, Kelly Natalie Huicochea de un año de edad, Dylan Tadeo Huicochea de cuatro años, Lucero Huicochea de 13, Edwin Huicochea de 14, Ana Teresa Huicochea de 19 años, Guadalupe Trinidad Rojas de 23 y Norma Esquivel Ortiz que dicen que tiene 36 años de edad. La Fiscalía aseguró que en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales continúan con las acciones de búsqueda y actos de investigación que permitan la localización de siete personas restantes que aún están reportadas como desaparecidas y reiteraron que hay una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permita su localización de cada una de estas personas. Pusieron a disposición el correo electrónico que es cerotolerancia arroba fiscalía edomex.gob.mx y el número telefónico una LADA 800 70 28 77 0 o la aplicación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para quienes supieran algo de ellas y pues dieran la información pues bueno es muy raro que estuvieran ahí con quien estaban estaban con algún familiar hubo detenidos las tenían retenidas a la fuerza no se sabe absolutamente nada no reporta eso a la Fiscalía y de no ser por la llamada anónima ellos dicen que andan buscando sí hombre fue una llamada anónima lo que provocó que dieran con ellas nada de que andan buscando no los buscan esa es la realidad pero bueno están bien siete cuatro son menores de edad y pues todavía hay siete personas más que siguen reportadas como desaparecidas y y y y